que las podamos imprimir y no estar tal vez con ese trabajo, ¿no? De estar contratando a una persona adicional, sino seamos nosotros. Nosotros quienes podamos crear estos diseños, ¿ya? A ver, por ahí, coméntenme. No asistieron a la primera clase. A ver, es su primera sesión, tal vez. Coméntenme por ahí. Y algunos me dicen que son nuevos, ¿no? Ah, bienvenidos. Aquellos que son nuevos en el curso, bienvenidos. Por ahí no voy a poder prender mi pantallita. Disculpen por ahí el ruido. Tengo un pequeño vecino que le encanta hacer ruido. Y justo coincidimos, ventana a ventana. Así que me van a disculpar si escuchan ahí un pequeño ruido, ¿ya? Pero miren, el día de hoy voy a presentar mi pantalla. Mi pantallita para que ustedes me puedan indicar si ya se logra visualizar. Muy buenas tardes. Es mi primera sesión. También es mi primera sesión. Excelente. No asisten. Dicen por ahí. Descuiden porque en nuestra primera clase lo que hicimos fue introducción a Canva. Aprendimos cómo nosotros nos registramos en Canva. ¿Listo? A ver, antes llegué tarde y aún no me registro en Canva. Excelente. Bienvenidos a los nuevos. Muy bien, estimada Ingrid. Nos está dando la bienvenida. Entonces, yo también voy a presentar mi pantalla para darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Un pequeño repaso sobre nuestra clase anterior para que ustedes puedan, ahí tal vez los que no vinieron, puedan igualarse. Ya va a ser rápidamente. Con los que sí asistieron, excelente. Tranquilos. Vamos a ser rápido. Rápido, rápido, rápido. ¿Ya? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ahí me están saludando. Ajá. No están compartiendo mis. A ver, un momento. Está cargando. Es que mi internet está un poquito lento, por eso también no estoy compartiendo mi pantalla, porque ahí se puede cortar. Entonces, no voy a poder desarrollar. Entonces, mejor voy a apagar un momentito. Y ahora sí, ya se debe mostrar. A ver, a ver. Todavía me parece. Un momento, un momento por ahí. Listo. Ahora sí, ahora sí, ya está. A ver. Ahora sí. Confírmeme, se logra visualizar. Muy buenas tardes, estimada Viviana. ¿Cómo está? Bienvenida. No, aún no. A ver, aquí me dice que ya está. Tal vez por ahí se está demorando. No, todavía. Ahora, ahora sí ya me dice, estimado Carlos. Estimada Lucia, listo, ya está. Estimada Mirta, no, todavía me dice. Ah, puede ser el internet, ¿ya? Ya está. Ahora sí, ya se visualiza. Excelente, muy bien. Entonces, entonces, a ver un momento. Ahora sí, ya. Entonces, la primera clase que hicimos. Ahora sí, miren, voy a abrir una nueva pestañita. Y recuerden, todos ingresamos a Canva. Ahí está. Ingresamos la palabra secreta Canva. Recuerden que Canva es una herramienta de diseño totalmente gratuita y que podemos utilizar con nuestro correo e-mail, con nuestra cuenta tal vez de Facebook. Y si tú tienes por ahí, por ahí tienes tal vez tu cuenta institucional, puedes, puedes también registrarte para que tengas una versión pro de nuestro Canva, ¿ya? Aquí está, miren, ya estoy ingresando a Canva. Aquellos que no se registraron, a ver, voy a salir un momento. Cuando no te registras en Canva, con el enlace que te he enviado, te va a salir esta ventana, donde tendrás 2 opciones para registrar, ¿ya? 2 opciones para registrar. A través de este botoncito en la parte superior, regístrate. O a través de este otro botoncito que también te dice regístrate gratis. Por cualquiera de los 2 botones, puedes registrarte. Simplemente le das un clic, le das un clic, y aquí te va a indicar. ¿Quieres registrarte con tu correo? ¿Quieres registrarte con tu cuenta de Facebook? Tú eliges, ¿ya? Yo me voy a registrar con mi correo de Google, por eso selecciono esta opción, usar Google. Le doy un clic, mira, le doy un clic, y aquí podrás escoger entre tus 2 cuentas, cualquiera de las 2. Yo tengo 2, así que selecciono la primera. Tú eliges tu cuenta preferida. Luego te va a aparecer algunas preguntitas. Por ejemplo, ¿para qué vas a utilizar Canva? ¿Para un negocio? ¿Para uso personal? ¿Para tu escuela? Te va a hacer esa preguntita. Luego te va a preguntar de qué carrera eres. Si eres profesor, si eres estudiante, diseñador, etcétera. Te va a hacer ciertas preguntitas. Pero son súper básicas, respondes y listo, te tiene que salir esta ventana. Esta ventana de aquí, ¿ya? Todos tienen que estar aquí cuando ya estén registrados en Canva. Así que quiero que me comenten. ¿Quiénes ya están en su Canva? Díganme, sí, yo ya ingresé, me encuentro ahí, estoy listo. A ver. Muy bien. Ya, sí, ya estoy activo, ya ingresé, yo estoy ahí. Excelente, estoy lista, ya ingresé. Muy bien. Ajá. Ya ingresé, ya ingresé. Excelente. Ahora sí, ahora yo estoy en Canva, me dicen. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer esta pequeña. Miren, miren aquí. Aquí yo les tengo. Estoy haciendo esta tarjeta. Miren esta tarjeta de invitación. Les voy a presentar. A ver, miren, estoy presentando aquí mi pantalla completa. Esta va a ser la presentación de nuestra tarjeta de invitación digital. Digital. Que vamos a aprender el día de hoy. Y todo con puros elementos que podemos encontrar de forma gratuita en nuestro Canva. Miren aquí. Tenemos varios. Ajá. ¿Qué les pareció? Vamos a hacer esta invitación digital. Yo les voy a enseñar el paso a paso. ¿Listo? Muy bien. Listo, precioso, muy bonito. Me dicen, estoy en Canva, pero no veo la opción de registrarme. Ah, la opción de registrarme. Tal vez ya está registrada, estimada. Tal vez ya te registraste. Cuando ya uno se registra, no es necesario volver a registrarse. ¿Por qué? Solo, solito, así, inicia sesión con tu correo. ¿Ya? Si ya te registraste, no es necesario. Lo principal es que puedas visualizar esta interfaz donde te aparece esta ventana de color azul que dice, ¿qué diseñaremos hoy? ¿Qué diseñaremos hoy? ¿Ya? Cuando estemos ahí, estimados, miren, este es el manual de nuestro curso. El tema del día de hoy son tarjetas de invitación en Canva. Y vamos a hacer lo siguiente. Puedes trabajar de dos formas las tarjetas de invitación. De forma virtual. ¿Qué quiere decir de forma virtual? Que vas a hacer una tarjeta solo para ser compartida en plataformas como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, tal vez TikTok o cualquier otra plataforma. Solo plataformas digitales. Por eso, el día de hoy vamos a trabajar ambas. ¿Ya? Invitaciones para formatos digitales. Invitaciones digitales y también invitaciones que tú puedas imprimir, que tú puedas tal vez repartir así de forma física a tus familiares, amigos, conocidos. ¿Ya? Ahora, una tarjeta de invitación se puede realizar para diferentes eventos. Puedes hacer para un cumpleaños, para un baby shower, para un matrimonio, para una reunión, para conferencias, etc. ¿Ya? Y todo esto lo puedes diseñar en Canva. En Canva. Ahora, ¿cómo creamos las tarjetas de invitación en Canva? El paso número uno que todos estamos realizando ahora es ingresar. Ingresar a nuestro Canva. ¿Ya? Todos ingresamos a Canva. Aquí también les comparto el enlace directo para que puedan ingresar a Canva. Cuando encontremos o estemos en este paso, nos vamos al paso dos. ¿Cuál es el paso dos? Ah, buscar diseños de tarjetas de invitación. Para este paso, vamos a hacerlo juntos. Vamos aquí a nuestro Canva. Y cuando ustedes visualicen esta interfaz, ingresen aquí en la lupita. Miren, miren la lupita. Voy a hacer un zoom. Voy a hacer un zoom para que ustedes puedan observar. Aquí. Observen la lupita. A ver, a ver. Por ahí estoy ampliando otra opción. Un momento. Un momento. Ya está. Ahora sí, mi lupa se va a activar. Listo. Cuando estamos aquí en Canva. Uy, no sé qué ha pasado con mi computadora. Ahora sí, ya. Cuando estemos aquí, clica en la lupita y ahí buscaremos estimados tarjetas de invitación. Así. Tarjetas. 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 O tarjetas, si quieres, en singular. Tarjeta de invitación. Invitación. Esta es la primera forma de cómo poder realizar una tarjeta de invitación. Buscas a través de tu lupita. Y ahora sí, Canva se va a encargar de buscar un montón de plantillas que tú puedes utilizar para que puedas editar y sobre ellas trabajar tú y tu tarjeta de invitación. Tengo trescientos noventa y ocho mil sesenta y un plantillas para poder editar, trabajar mis diseños de tarjeta. Aquí les pregunto, ¿tengo que elegir un diseño que tiene coronita? ¿Ya? Tengo que elegir un diseño que tiene coronita como esta de aquí. Miren. A ver. No, me dicen. Claro que no, ¿verdad? No tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque ese tipo de plantillas solamente las vamos a poder utilizar si estamos en una cuenta pro. ¿Ya? Si estamos en una cuenta pro. Exacto. Cuando se paga, cuando estamos utilizando este tipo de plantillas que tiene coronita, tenemos que pagar. Ahora, hay otro tipo de plantillas que tienen la S de pago. ¿Cómo? A ver, como esta de aquí. Miren, miren, miren. Aquí está. La S de pago. Cuando tengo este tipo de plantillas que tiene la S de pago, la S de pago, voy a poder ingresar, voy a poder editar, pero no podré descargar a menos que haga un pequeño depósito. ¿Ya? A menos que haga un pequeño depósito. Así que evita utilizar plantillas de pago y plantillas que tienen una coronita. ¿Ya? Y plantillas que tienen una coronita. ¿Por qué? Te va a pedir paga. Utiliza plantillas gratuitas. Hay un montón. Un montón. Miren, miren qué bonita esta plantilla. Simplemente le das un clic sobre la plantilla que te gusta, sobre esa plantilla que has visto que está muy interesante y empiezas a editar. Cambias los colores, cambias los textos, los datos. Si quieres, puedes agregar una imagen, puedes quitar imagen. Ya tú puedes trabajar así. Así. Por ejemplo, esta tarjeta de invitación, ¿cuál es la medida que tiene? 1,024, no, 1,240 por 1,748. Cuando tú vas a trabajar tarjetas de invitación que vas a imprimir, que vas a imprimir, no hay una medida exacta. No hay. ¿Por qué? Porque como tú eres el diseñador y tú vas a imprimir, puedes elegir el tamaño que quieras, el tamaño que desees. Chiquitas, grandes, medianas, regulares, como tú desees. No hay una medida estándar en tarjetas de invitación que vas a imprimir. Pero, aquí hay un pero, pero si vas a hacer una tarjeta de invitación virtual, virtual, la cual vas a publicar en tu Facebook, la cual vas a publicar en tu WhatsApp, la cual vas a publicar tal vez en tu Instagram, sí o sí necesitas trabajar en las medidas de estas plataformas. Por ejemplo, la medida para WhatsApp, todos tenemos Facebook, ¿verdad? Entonces, si yo quiero publicar ahí la invitación virtual para que todos mis contactos puedan visualizar, la medida que tengo que manejar es 1,080 por 1,200. Esa es la medida máxima. Pero tal vez yo quiero publicar en Instagram también. Comparten la misma medida. No puedes exceder de ese tamaño porque no se va a visualizar correctamente cuando tú lo publiques, ¿ya? Entonces, miren la diferencia, la diferencia, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar con ambas, con ambas versiones. Tanto las tarjetas de invitación que vas a poder imprimir y las tarjetas de invitación que vas a poder publicar en tu Facebook. Una tarjeta virtual, digital. Como ya viste que acá hay diferentes modelos, diferentes modelos que puedes trabajar, el día de hoy vamos a trabajar en el formato de Facebook para publicar en nuestro Facebook. Ya no gastemos imprimiendo, sino publiquemos en nuestro estado. Vamos a regresar a Canva, al inicio de Canva. Así que quiero que hagan un clic aquí. Aquí, quiero que hagan un clic. A ver, creo que mi cursor se volvió pequeñito, ¿no? Déjenme que lo amplío. Lo amplío un poquitito. Y ahora sí. Ahora sí. Voy a regresar al inicio de Canva, haciéndole un clic aquí, a la misma palabra Canva, que está en la parte superior. Mira aquí. Te das un clic y listo. Estás en Home, en el inicio de Canva. Recuerda que en Canva puedes trabajar con plantillas o puedes crear tu propio diseño con tu medida que desees. Entonces, el día de hoy vamos a crear una medida, ¿ya? ¿Qué medida? Nos vamos aquí. Arriba, arriba, arriba. Acá hay un botón que dice Crea tu diseño. Crea un diseño. Aquí, aquí, aquí. En la parte superior hay un botoncito de color azul que dice Crea un diseño. Crea un diseño. Le das un clic. Le das un clic. Y aquí tendrás una ventana afrontante con muchas opciones. Puedes crear un diseño de documento, tarro online, invitación encuadrado, invitación vertical, invitación de tarjetas, tarjetas de presentación horizontales, verticales, flyers publicitarias. Pero en la primera opción hay una muy, muy buena que se llama tamaño personalizado. Selecciona esta primera opción. Observa que es un cuadradito. Un cuadradito y dice tamaño personalizado. Dale un clic. Clic. Y ahora sí, tienes dos cuadros vacíos para que puedas ingresar el ancho de tu diseño y el alto. ¿Cuánto de ancho debe tener y cuánto de largo debe tener? ¿Ya? Mira. Aquí y aquí. Ahora, si yo quiero trabajar un diseño que se va a publicar en plataformas digitales como el Facebook, el Instagram, WhatsApp, etcétera, entonces tienes que trabajar en esta extensión. PX. PX, ¿ya? Si vas a hacer un diseño, repito, que vas a publicar en WhatsApp, en Messenger o en cualquier plataforma digital, asegúrate que tenga PX, píxeles, píxeles. ¿Ya? Cualquier medida que pongas, pero que esta sea en píxeles. Pero, mís, ¿qué pasa si yo quiero hacer para imprimir? Yo quiero hacer una tarjeta para imprimir con un tamaño personalizado. Si vas a imprimir, te recomiendo que utilices centímetros, centímetros, para que puedas trabajar mucho mejor en la medida exacta. Si vas a imprimir, puedes utilizar centímetros o milímetros. Cualquiera de estas dos opciones son muy importantes al momento de trabajar tarjetas o diseños que vas a imprimir. Pero si vas a publicar, asegúrate que esté en píxeles. Píxeles. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo? Para este primer ejemplo de tarjetas de invitación. Vamos a trabajar para publicar en nuestro Facebook. Es decir, es un diseño que voy a publicar en una plataforma digital. Entonces, me aseguro que aquí esté píxeles y aquí pondré la medida. ¿Qué medida? De ancho, mi medida máxima que yo puedo utilizar para Facebook es 1,080. 1,080 por 1,920. Por 1,920. Esa será mi medida. Mira que aquí también te están indicando, ¿no? Esa medida son para tus historias de Facebook, para tus historias de Instagram. Sí, 1,080 por 1,920. Esa es la medida que vamos a utilizar para nuestro diseño. Ingresada ambas medidas, simplemente le das en crear. Crear diseño y listo. Mira, cómo automáticamente se va creando tu diseño, tu lienzo de trabajo para que empieces a realizar tu invitación digital. Tu invitación digital. A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? Coméntenme. Ajá. Muy bien, maestra. Dice, ¿cuánto dijo que es la medida para WhatsApp? En este caso no dije para WhatsApp. Para WhatsApp pueden utilizar el cuadradito. Este también es excelente para WhatsApp, 1,080 por 1,920. O tal vez pueden trabajar con 1,200 también. Si desean. Es que hay dos medidas para el WhatsApp, ¿ya? Hay dos medidas. Una medida que es para tus historias, para tus estados y otra para tu perfil. En tu perfil ese tiene que ser cuadradito, 1,200 por 1,200. Pero si vas a poner a un estado, a un estado, puede ser 1,800 por 1,920. ¿Ya? 1,800 por 1,920. Listo. A ver, ¿puedes repetir? Me dice, claro que sí. Miren, para nosotros crear un diseño personalizado que tenga nuestra medida, recuerden que vamos a poder hacer desde este botón. Desde este botón, crea un diseño. Tú le das un clic, le das un clic y seleccionas tamaño personalizado. Tamaño personalizado. Si no, aquí también, mira, este botoncito también te sirve para crear diseños personalizados. Mira, mira, aquí, clic, también tienes para que ingreses tus medidas del ancho y alto. Ancho y alto. Si vas a imprimir, que sea en centímetros o en milímetros. Y si vas a publicar en tus plataformas digitales, asegúrate que estén píxeles, ¿ya? En píxeles. Muy bien. Una vez que ingresas las medidas, tú le das en crear diseño y listo. Se va a abrir una nueva pestaña en la cual podrás visualizar tu lienzo en blanco. Tu lienzo en blanco. ¿Ya? ¿Ahora sí mucho mejor? Muy bien. Me dicen gracias ahí. No, gracias a ustedes. La medida, me dicen, la medida, Miss, para los estados, 1,080 por 1,920. Ahí está, ¿ve? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahí están las medidas. Las medidas que estamos utilizando para nuestro diseño son 1,080 por 1,920. 1,080 por 1,920. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos el lienzo en blanco, quiero que le hagan un poquito de zoom. Porque se ve un poquito chiquito, ¿verdad? ¿Cómo amplío la vista de mi zoom? Quiero acercar un poco el lienzo. Puedes hacer desde la parte inferior. Mira aquí, tienes como una línea, una línea con un puntito. Estás al 17%. Si quieres visualizar un poquito más grande, tú amplías. Le das un clic y amplías un poquito. A ver, al 19, 20, al 21%, 22%. Al 22% y mira cómo se amplía. Cómo se amplía, ¿no? Un poquitito más grande. ¿Para qué? Para que no estés forzando la vista ahí y no te estés dañando la vista. ¿Ya? Miren aquí. Ya he ampliado un poquito. Solo es aumentar el zoom. Nada más el zoom. Seguimos trabajando con la misma medida. 1,080 por 1,920. Ahora sí, empecemos. ¿Cuál es el primer paso para llegar a este tipo de invitaciones? Vamos a duplicar. Vamos a duplicar esta con nuestros propios elementos, ¿ya? Primero, elige un color. El color base que yo elegí aquí, el que está en el fondo, es el negro. Miren, aquí en el fondo es el negro. El que yo elegí aquí es el negro, ¿ya? Negro. Pero ustedes pueden elegir un color preferido. Miren, esta tarjeta de invitación es para un niño, ¿no? En este caso es para Antonio. Tal vez la tarjeta que ustedes quieren crear puede ser para niña. Pueden utilizar otros colores, ¿ya? Otros colores. Por el momento vamos a poner aquí color negro. Color negro. ¿Cómo se llega a este punto? Entonces, vamos poniéndole un color a nuestro lienzo. Le das un clic a tu lienzo y en la parte superior, ¿ves? Este cuadradito con colores, este cuadradito que tiene muchos colores, le das un clic, un clic, 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 y aquí elige tu color. ¿Qué color quieres? O tal vez tú deseas trabajar con diseños con colores degradados. Claro que sí, es válido. Es válido. Yo seleccioné un color negro. Así, negro. Todo mi lienzo es de color negro para que pueda combinar ahí ciertos colores. Mira, ahí está negro. Ya vamos, todos pongámosle un color. Tu color favorito no tiene que ser igual, ¿ya? Un color favorito. Ahora, una vez que ya le pusiste el color a tu lienzo, vamos por los elementos. ¿Qué es lo que incluye? ¿Dónde saco estas cintas, estas orejas, al Mickey Mouse, el nombre? ¿Dónde? Estas líneas que ves aquí en el fondo, que son como unas líneas geométricas, las voy a insertar desde mi herramienta elementos. Desde aquí. Desde elementos. Recuerden que esta herramienta elementos es la que nos permite buscar imágenes, formas, figuras y mucho más. Desde elementos. ¿Quieres buscar algo en particular? Vete a elementos. Nos vamos aquí y dentro de la lupita buscaremos elementos. Elementos geométricos. Elementos geométricos. Elementos geométricos o elementos gráficos. Cualquiera de los dos, ¿ya? Elementos geométricos sería muchísimo mejor, ¿ya? Elementos geométricos, ¿ya? Geométricos, presionas Enter, Enter y mira. Podrás visualizar que aquí tienes un montón de opciones. Un montón de opciones, ¿ya? Simplemente aquí lo que vas a hacer es ver todo. ¿Ves un botoncito que dice ver todo? Fijen ver todo. Y aquí escoge. Escoge. ¿Qué elemento deseas? Vas a tener muchas formitas. Muchas formitas, observa. Quiero que busques aquí, quiero que busques aquí esta forma. A ver, esta forma. Estos triángulos, estas líneas, quiero que busques en tus elementos geométricos. Busca, busca. Ahí lo vas a encontrar en la parte inferior. No está en el mismo orden, claro que sí, pero lo vas a encontrar. Mira, aquí está. Aquí está. Mira, mira, mira. Tú le das un clic, un clic a este elemento, que son como triángulos, ¿no? Como líneas. Le das un clic y esta se inserta. Se insertó aquí. Pero, mis, parece que no se insertó. Sí se insertó. Solo que las líneas también son de color negro. Pero, aquí está. Aquí está, aquí está. Pero, esas líneas que acabo de insertar, este elemento que inserté, resulta que también es de color negro. Pero, puedo variar el color desde aquí arriba. Mira, mira. Está siendo seleccionado este elemento que ingresé. Este elemento que inserté está seleccionado. En tu cinta blanca, en tu cinta blanca, encontrarás un primer cuadrado que tiene el mismo color del elemento que acabas de insertar. Tú le das un clic y un clic y le cambias de color. ¿Qué color quieres? Algunos me dirán, Miss, yo quiero rojito. Ah, perfecto. Yo quiero moradito. También es válido. Yo quiero amarillo. Sí, si deseas diseñar con otros colores, adelante. No hay problema. No, yo quiero otros colores. Te vas aquí y puedes jugar con los colores. Yo quiero blanco. Perfecto. Entonces, le das blanco. Bien. ¿No? Le puedes dar blanco. No hay problema. ¿Ya? Una vez que tú tengas ya cambiado el color, cambiado el color, amplíalo. ¿Cómo agrando esta pequeña? ¿Cómo amplío esta pequeña forma? De la esquinita. De la esquinita, por favor, estíralo, estíralo hacia arriba. ¿Ya? Estíralo. Mira, mira. Estira. Pero que quede de preferencia en la mitad. ¿Ya? Que quede de preferencia en la mitad. Que no exceda mucho, que no esté abajo, sino en la mitad. Mira. ¿Ve? En la mitad. Si deseas, puedes ampliar un poquitito más, un poquitito más para que quede así. Exacto. Y listo. ¿No? Ya tienes. Mira. Estamos haciendo lo mismo que en este diseño. ¿Ya? Hasta aquí. A ver. Hasta aquí. Coméntenme cómo vamos. ¿Estamos bien? ¿Encontramos los elementos? A ver, ¿cómo activo el degradado? Mis, no lo encuentro, me dice. Ya. ¿Cómo se llama? Este de aquí, este elemento, se llama, recuerden, por favor, elementos geométricos. Yo puse, sí, elementos geométricos y me apareció este de acá. ¿Ya? Este de acá. Está dentro de elementos geométricos. Elementos geométricos. A ver, voy a intentar descargar. No se puede descargar. Listo. Pero, miren, es el que yo utilicé. Ingresen aquí. Miren, yo lo voy a borrar. ¿Qué hago? Me voy a mis elementos, a mis elementos. Y ahí tengo que escribir dentro de la lupita elementos geométricos. Elementos geométricos, así. Elementos geométricos. Presiono Enter. Y miren, ya me salen elementos. Ahora simplemente me voy al botoncito ver todo, ver todo. Y dentro de esa opción, podré visualizar muchos elementos. Elige, elige, busca, por favor, estas líneas. Así, tal como lo ves. Esas líneas. Busca. No estará en la primera fila. Vas a tener que bajar un poquito, un poquito. Vas a tener paciencia. Y va a llegar un momento en el que te va a mostrar, ¿no? A ver dónde está ese elemento geométrico. Sé que me va a aparecer. A veces no se encuentra. Miren, por ejemplo, este es otro elemento, ¿no? Claro que está en la versión pro, pero es otro elemento geométrico. A ver, sigo bajando, sigo bajando. Tengo que buscar, tengo que tener buen ojo. Mira, acá también hay otro elemento que podrían utilizar. Podrían utilizar, pero tiene la coronita. Si tiene la coronita, no lo utilizo. No lo utilizo. Miren qué bonito también este de acá, ¿no? A ver, lo voy a cambiar al blanquito para que lo veas. ¿No? Se parece también. Se parece. ¿Ve? Mira que tienes bastante y en algún momento te va a aparecer este de acá. Este. Tú le das un clic y cuando le des un clic te va a aparecer negro. Parece que no se ha insertado nada. Es porque tiene el mismo color de mi fondo. Pero, ¿qué debo hacer? Cambiarle de color. ¿Y dónde cambio de color al elemento que acabo de ingresar, este elemento que estoy moviendo? Aquí arriba, en el cuadradito. Le das un clic. Le das un clic y le pones color blanquito. Y ahora sí, ya se muestra. Si deseas, puedes trabajar con otros colores, claro que sí. Ahora ampliamos, ampliamos, ampliamos de una orejita. Acuérdense, amplíen de una orejita. Arrastramos, arrastramos. Arrastramos, ubicamos muy bien este elemento y que se quede de preferencia, de preferencia en la mitad. Ya no quiero que abarque todo. De preferencia en la mitad. Ya, de preferencia en la mitad. Ustedes pueden acomodar así, mucho mejor. Y listo. Miren, es así. Ese es el resultado hasta el momento de cómo debería quedar nuestro diseño. ¿Ya? Muy bien, 1080 por 1920. Sí, esa es la medida. No puedo cambiar el color. Sí se puede cambiar. Si estamos utilizando el mismo elemento, este sí se puede cambiar. Hay algunos que, claro, no se pueden cambiar, ¿no? Hay algunos que no se pueden cambiar. Pero el que estoy utilizando, este, sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar. ¿Cómo me doy cuenta que un elemento puede variar el color? Cuando yo le doy un clic a ese elemento, rápidamente me sale el cuadradito de colores. Este cuadradito de colores me indica que este elemento se puede cambiar de color. Se puede cambiar de color. ¿Ya? Muy bien. A ver, coméntenme hasta aquí cómo vamos. Ajá. Adelante. Si por ahí tenemos consultas, indíquenme por el chat. Yo voy a estar leyendo. Ajá. Listo. Indiqué ya dónde estaba. Ajá. Muy bien. Todo bien. Genial. Todo bien. Bien. Excelente. Ese es el más difícil de encontrar. ¿Ya? Les comento que este elemento es en el que tal vez más van a sufrir. Pero el resto, uy, ese sí. Eso sí es mucho más fácil. Ahora yo les pregunto. Yo les pregunto. Si quiero insertar aquí un rectángulo, un rectángulo, ¿qué atajo de teclado utilizo? Quiero ingresar en este momento un rectángulo a mi diseño. ¿Qué atajo de teclado utilizo? ¿Qué atajo de teclado utilizo? Ajá. Ya lo puse, mis. No lo veo. Tienes que cambiarlo al color blanco. Ajá. Ahí está la R, la R, la R, la R. Muy bien. La R. Exacto. Si yo quiero insertar un rectángulo en mi diseño, presiono la letra R. R de ratón. R de razón. R de rezar. Miren, aquí está. R de rectángulo. Inserto mi rectángulo. Aquí está mi rectángulo. Este rectángulo me va a servir para crear una división por la mitad, por la mitad. Así que este rectángulo voy a ubicarlo ahí. Calcula más o menos dónde sería la mitad. Uy, la mitad, la mitad yo creo que es por acá. Perfecto. Amplías, 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 amplías. ¿Ya? Así, quiero que trabajes por la mitad. En la parte superior, las líneas geométricas. Y en la parte inferior, quiero que insertes un rectángulo que divida a la mitad tu diseño. A la mitad tu diseño. Ahora sí, cámbiale el color. Cámbiale el color a tu diseño. ¿Ya? A este cuadradito, a este rectángulo, ponle un color. Para esta invitación que les estoy mostrando, utilicé el color amarillo por la temática de Mickey Mouse. ¿Ya? Si quieres utilizar otro color, adelante. Voy a poner el color blanco. Mira el color blanco. Tú le das un clic en tu rectángulo y arriba en tu cinta blanca, arriba en tu cinta blanca, encontrarás este mismo rectángulo que contiene el mismo color. Mi rectángulo es plomo. Este también es plomo. Es aquí donde cambias el color. Acuérdate. Clic, clic y aquí busca el color. Voy a seleccionar blanco. Blanco. ¿Para qué? Para que se note la división. La división. Elijo el color blanco. Elijo el color blanco para hacer una división. ¿Ya? Ya tengo cambiado el color. Ahora, voy a insertar otro cuadrado. El cuadrado igual de este mismo tamaño. ¿Cómo inserto, mis, un cuadrado del mismo tamaño? Duplícalo. Este cuadrado duplica. ¿Cómo lo duplico, mis? Le das un clic al cuadrado y en la parte superior te salen opciones. La primera son dos cuadraditos chiquititos que te permite duplicar. La segunda es un tacho de basura que te permite eliminar en caso de que te equivocaste. Si quieres duplicar, entonces tienes que seleccionar estos dos cuadraditos. Estos de aquí. Le das un clic y mira. Automáticamente se ha duplicado. Este de aquí ya es el duplicado. Ya es el duplicado. Este duplicado, cámbiale de color para que no te equivoques. Cámbiale de color. ¿Qué color le vas a poner? Vamos, vamos arriba. Clic aquí. Clic en el cuadradito de colores. Clic. Le vas a poner amarillito. Amarillo patito. Este amarillo, mis, no, este amarillo es muy opaco. No me gusta. Otro color. Otro color. Pero cámbiale. Selecciona. Vete arriba, arriba, arriba a tu cinta. Busca el colorcito. El cuadradito. Y ahí, ponle un color. Yo me voy a ir a mi cuadradito que tiene muchos colores. Y voy a escoger un amarillo más intenso. Más claro. No me gusta ese amarillo que es un poquito opaco. Un poquito más claro. Y ahora recién le voy a dar en aceptar. Ok, hija. Y mira, a ver. Busca. Y hace el cambio. Ahí está, mira. Un amarillo muchísimo más claro. Me gusta. Y ahora solamente tengo que ubicar muy bien. Que se vea esa línea blanca de separación. Nada más. No tiene que ser tan escandalosa, ¿no? La línea. Pero que se vea la división. Mira, con esa línea blanca he creado la división entre las líneas geométricas y mi rectángulo de color amarillo. Qué bonito, ¿no? Mira cómo va quedando. Ya va tomando forma. Ya te vas dando cuenta que ya estás a mitad de camino de crear tu invitación digital. ¿Qué tal hasta aquí? Ojo que nada más estamos utilizando elementos que ya hemos conocido en la primera clase, ¿no? Rectángulos. Rectángulos. ¿Listo? Ajá. Muy bien. Me dicen me perdí por ahí. Me perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerden. Muy interesante me dice. Recuerden que solamente hemos insertado dos cuadraditos. Ya, dos cuadraditos. Lo voy a volver a repetir. Ya, rapidín, rapidín. Miren. Este era mi diseño. Solamente inserté unas líneas geométricas. Ahora, para crear una división por la mitad, estoy utilizando el truco del rectángulo. Selecciono. A ver, en tu teclado busca la R. La R y presiona. Te va a aparecer un rectángulo en tu diseño. Mira. Este rectángulo quiero que ubiques correctamente en la mitad de tu diseño. Así, como una división. En la mitad de tu diseño. Calcula. Más o menos como quiera. Y yo pienso que la mitad es aquí. Entonces, ahí es la mitad. Coloca así en la mitad y cámbiale el color. Pon el color blanquito. El blanco, ¿ya? ¿Dónde cambias el color? Aquí arriba. Le das un clic y cambias el color. Le voy a poner blanco. Mira, ahí está. ¿Ves? El color blanco. Quiero también tener otro de color amarillo. Duplica. Para que ya no insertes otra vez un rectángulo chiquitito. Duplícalo. Selecciona tu rectángulo que ya previamente insertaste. Selecciona. Y aquí encontrarás dos cuadraditos. Dale un clic y mira. Dale un clic y ya se duplicó. Ya se duplicó. Ahora rápidamente vas y le cambias de color. ¿Qué color le vas a poner? Amarillito. Amarillo, mi. Le voy a poner perfecto. Pon de un amarillo. Y ya está. Ahora, ¿qué se ve a la separación? ¿Qué se ve a la separación? Una línea no tan gruesa, pero lo suficiente para que logres visualizar ahí, ¿no? Esa línea. Esa línea divisa. La mitad con líneas geométricas y la otra mitad con color amarillo. Así. Hasta ese momento ya hemos trabajado. A ver, ahora está mucho mejor, más claro por ahí tal vez. Ajá. Para insertar, ajá, la letra R. Listo. Ya estamos. Muy bien. Ahora, mire. Cuando ya tengo dividida, yo sé que muchos dicen, mis, creo que está muy arriba. Su separación más altito ya. Y es a ojo de diseñador, ¿no? Si tú crees que está muy arriba, muy abajo, modifícalo. Modifícalo. Ahora viene lo más fácil, lo más divertido. Quiero insertar un redondo, un círculo. A ver, ¿qué letra debo presionar para insertar un círculo? ¿Qué letra debo presionar para insertar un círculo? La letra C, la letra C, exacto. ¿Cuál era la medida? 1,200 por, perdón, perdón, estimada Erika. 1,080 por 1,920. Esa es la medida. ¿Ya? La letra C, la letra C, exacto. La C de círculo es la que nos va a ayudar a insertar un redondo, un círculo en nuestro diseño. Así que presiona la C de círculo. La C de círculo. Mira, ya está. Ya presionaste en tu teclado la C de círculo. Listo. Ahora amplía. Quiero que hagas la cabecita de Mickey Mouse. A ver, ¿cómo es la cabecita de Mickey Mouse? Usemos nuestra creatividad. ¿Cómo es la cabecita de Mickey Mouse? ¿Qué tamaño le quieres dar? ¿Ese tamaño está bien? Ya, excelente. Mira, un redondito. Un redondito. Estoy armando la cabecita de Mickey Mouse con un círculo. Con un círculo. ¿Listo? ¿Le estás dando la cabecita? Sí, Miss, ya está. Perfecto. Ahora cámbiale de color. Cámbiale de color. Ponle el color blanquito, mira. El color blanquito. ¿Ya? Ojo que aquí tienes que hacer una combinación de colores. No solamente es poner por poner colores. Sino estos tienen que ser armónicos entre ellos. ¿Ya? ¿Listo? Miren. Ya está la cabecita de Mickey Mouse. Si quieres un poquito más grande, adelante. Ahí está. Ahora te faltan las orejitas. Las orejitas. Orejitas. Mira. Las orejitas. Las orejitas te faltan. Otra vez. A ver. Presiona la C. La C de círculo. Y te aparece otro pequeño circulito. Otro pequeño circulito. Este circulito chiquito, chiquito, lo pondrás acá arribita, ¿no? Será la orejita del Mickey Mouse. La orejita del Mickey Mouse. ¿Listo? La orejita. Si está muy grande, puedes disminuir. Y si está bien, solamente ponle el color blanco. Nos vamos aquí. Aquí. Y selecciona el color blanco. Mira. Ya estás armando la mitad. La mitad de la orejita del Mickey Mouse. Te falta la otra orejita. Vamos. Nuevamente. La C de círculo. La C de círculo. Y arma la otra orejita. La otra orejita. Cámbiale el color. Cámbiale el color. Mira, mira. Ponle blanquito. Y ya tienes la otra orejita del Mickey Mouse. Así de sencillo. Mira. Ya tienes las orejitas del Mickey Mouse. A ver hasta aquí. Estamos jugando con tres círculos. Un círculo grande para la cabecita. Y un círculo y dos círculos pequeños para las orejitas. ¿Ya? Aquí está el Mickey Mouse. A ver quiénes ya están hasta aquí. Ajá. ¿Qué más me dicen por ahí? La letra C. Cuando ustedes por ahí me dicen, no, mis, yo cuando presiono la C, solamente me permite escribir. Ah, es que ya Canva ha puesto también una nueva actualización en la que te permite escribir textos dentro de formas. Si, si no te aparece la C, tú le vas a hacer un clic aquí, en el espacio en blanco. Porque seguramente estás presionando la C cuando tienes seleccionado un elemento. Mi, yo presiono la C y en lugar de aparecer en un círculo, se escribe la palabra. No. ¿Qué tienes que hacer? Clic afuera. Que no esté seleccionado ningún elemento. Clic afuera y recién ahí presionas la letra C. Recién ahí. ¿Ya? No selecciones. Si seleccionas y luego presionas la letra C, se va a escribir. Tienes que hacer un clic afuera y presionas la letra C y listo. Te va a mostrar. ¿Ya? Ya. A ver, a ver. ¿Sí? Listo. O copiar también, ¿no? O copiar. Listo. Ya está. Yo estoy haciendo de la mini. Excelente. ¿Puedo poner el puntero del mouse por la paleta de color amarillo? Amarillo, el puntero del mouse, este de aquí, mi puntero del mouse. Estoy utilizando yo un programa. Si ustedes quieren poner su puntero así como el mío, tienen que instalar. Es un programa muy distinto al Canva. ¿Ya? Mi puntero es un programa distinto al Canva. ¿Ya? ¿Listo? Mire, continuemos. Ahora sí. Te falta ponerle el fondo negrito. El fondo negrito. Mira, mira. El Mickey Mouse no solamente es blanco, ¿no? Sino también tiene sus orejitas negritas. Sus orejitas negritas, ¿ya? Así que vamos aquí. Inserta esas orejitas negritas. ¿Qué voy a hacer para insertar una orejita negra? Nuevamente presiona la C. La C de círculo. La C de círculo. Disminuyes un poquito. La colocas arriba, arriba, arriba. Mira, mira, mira. Dentro de tu círculo. Ahí. Tal vez amplías un poquito. ¿Ya? Tal vez amplías un poquito. Y listo. Mira, colócala. Les voy a enseñar un truco muy bonito. Para que ustedes sean más precisos en la ubicación de un elemento. ¿No? Flechitas de teclado. ¿Qué flechitas de teclado? Mira, te voy a mostrar una imagen. Una imagen de un teclado. ¿Observas estas flechas? Una flecha arriba, una flecha abajo, derecha, izquierda. Tú tienes este teclado. Tienes estas flechas. ¿Qué vas a hacer? Lo que harás es utilizar estas flechas para moverte con más precisión en tu diseño. Aquí, la orejita. La orejita no se coloca muy bien, mis. Mira, acá hay un espacio, no sé. Selecciona tu círculo. Selecciona tu círculo. Y ahora juega con tus flechitas. Un poquitito más abajo, un poquitito más a la derecha. Y listo. Colocas. Eres más preciso. Juega con tus flechitas. Ahora que ya está correctamente ubicado, cámbiale el color. Pon el color negro. Y mira, ya estás armando tu Mickey Mouse. Ya estás en la mitad. Ahora quiero otro círculo para la otra oreja. Ya no lo insertes desde cero. Duplica. Duplica esta oreja haciendo un clic y seleccionando estos dos cuadraditos. Duplica y arrastra. Arrastra y coloca. Observa que estos estén correctamente alineados. ¿Ya? Mira, ya tienes tu orejita. Ya tienes tu orejita. ¿Listo? Ya estamos armando, ¿no? Ya estamos armando nuestras orejitas. Las dos orejitas ya tienes para que puedas trabajar. Mira. Ya estamos terminando nuestro Mickey Mouse. Si desean, algunos están trabajando de la mini, ¿no? Qué bonita. A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo duplico? Me dice, estimada Carmen. Para duplicar, simplemente le das un clic en tu elemento. Dale un clic. Y en la parte superior te va a salir este cuadrito, chiquitito, chiquitito. Y selecciona la primera opción. Esta de aquí, que tiene un signo más. Esta te permite duplicar. ¿Ya? Está al costado del tacho. No lo vayas a eliminar. Está al costado. Mira, este es duplicar. Te vas a dar cuenta porque pasas tu cursor y ahí dice duplicar también. Ya no te vas a perder. Ahí está duplicar. Duplicas y arrastras. ¿Listo? Ya estamos. Ya estamos hasta aquí. Ya estamos hasta aquí. Ahora lo que quiero es jugar con las capas. Entonces, cuando nosotros vamos insertando un elemento en nuestro diseño, inicialmente insertamos este círculo grande. Luego insertamos los círculos chiquitos. Pero hay un orden, ¿verdad? Un orden. Este se insertó primero y luego los demás. Cuando yo quiero variar ese orden, que el círculo grande salga hacia afuera, que el círculo grande sea el que esté encima, tengo que jugar con las posiciones. ¿Cómo hago que este círculo grande salga hacia afuera? Juego con las posiciones. Aquí se les llama capas. Capas. Seleccionas tu círculo grande, este círculo blanco. Selecciona el círculo blanco haciendo un clic. Y ahora te vas a los tres puntitos, si quieres. O más práctico, te puedes ir acá arriba, a tu cinta blanca. En esta cinta blanca, en esta cinta blanca también encontrarás la opción de posición. ¿Ya? También. Para que puedas jugar. Pero a mí me gusta utilizar los tres puntitos. ¿Qué vas a hacer? Seleccionas tu círculo. Te vas a los tres puntitos, mira. Tres puntitos. Clic. Te sale un cuadro flotante grande, 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 grande. Aquí tienes diferentes opciones. Tienes para copiar, copiar estilo, pegar, duplicar, eliminar. Y acá tienes una opción que dice capa. Capa. Que quiere decir que vas a jugar con la posición. Este elemento lo puedes mover hacia adelante. puedes mover al frente, puedes moverlo atrás, puedes moverlo al fondo o puedes mostrar todas las capas a un lado para que elijas las opciones. Yo lo que deseo es mostrar este círculo al frente, entonces voy a seleccionar esta opción, mover al frente, al frente. Cualquiera, mover adelante o mover al frente. Mover al frente, clic. Y ahora sí, este círculo está encima. ¿Cómo me doy cuenta que está encima? Si yo muevo, mira, el círculo tapa los otros círculos chiquitos. Los tapa. Significa que este círculo ahora está encima. Adelante. ¿Y para qué hicimos eso, mis? ¿Para qué? Para que dupliques y hagas un fondo amarillo. Hagas un fondo amarillo aquí, dentro de este círculo. Dentro de este círculo quiero crear un fondo amarillo. Así, como aquí has creado una división, aquí también la quiero. Por eso, este círculo hemos sacado adelante. Vuelvo a repetir cómo lo hemos hecho. ¿Ya? Vuelvo a repetir cómo lo hemos hecho. Inicialmente, inicialmente, ya, inicialmente, a ver, a ver. Este círculo estaba, a ver, mover adelante. Estaba atrás, ¿no? Un momentito, lo he puesto muy atrás. Muy atrás, muy atrás. Muy atrás, así estaba, ¿no? Quiero moverlo adelante. Para que tú saques adelante un círculo, un elemento, tienes que jugar con las posiciones. ¿Ya? Tienes que jugar con las posiciones. ¿Qué haces? Seleccionas tu círculo. Te vas a los tres puntitos que están aquí arriba, tres puntitos. Clic. Y dentro de estos tres puntitos, vas a observar que tienes diferentes opciones. Por ejemplo, tienes copiar, copiar estilo, pegar, duplicar, eliminar. Y aquí tienes una opción que dice capa. Capa. Tú le das un clic en capa y aquí tienes para poder mover adelante, mover al frente, mover detrás, mover el fondo. Selecciona mover al frente aquí. Mover al frente. Ya mi círculo está al frente, ¿no? Pero de ustedes todavía debe estar atrás. Entonces, selecciona y mover al frente. Mover al frente y listo. Ya estará al frente su círculo. ¿Ya está? Ahora sí que ya esté al frente mi círculo, voy a insertar otro círculo. Otro círculo. Pongo la C de círculo, la C de círculo. Y ahora sí, este círculo va a estar en el fondo de mi círculo grande. Mira, mira, mira. Uy, 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 un poquitito más grande. Lo voy a colocar por acá. Un poquitito más grande. Que se vea el bordecito blanco. Ya sabes cómo la puedes alinear de mejor manera. Utiliza tus teclitas. Colócalo exactamente en el medio. Mira, así tiene que quedar. Así tiene que quedar. Ya, así. Ahora, este círculo, puedes cambiarle de color también. ¿Qué color estamos utilizando? El amarillo. Ese es el color que estamos utilizando. Así que selecciona este círculo y cámbiale de color acá arriba. Clic y ponle el amarillo. Ponle el amarillo. Y este te tiene que quedar así. Así. Mira, mira. Tiene que quedarte así. Este dice. A ver hasta aquí cómo vamos. ¿Cómo vamos? Ajá. Maestra me pone al frente y o extraer al frente. ¿No? Extraerlo al frente. Extraerlo al frente o adelante. ¿Ya? Bien, bien. Todo bien. Excelente. Muchísimas gracias. Ajá. Ya estamos casi terminando. Ya estamos terminando. Muy bien. Muy bien. Ajá. Fenomenal. Fenomenal. Excelente. Mis, a ver qué me dicen por ahí. Nada, mis, disculpe, pero no sé manejar el sistema. Sí, yo sé que a veces es un poquito difícil, ¿no? Un poquito difícil, pero la práctica les va a ayudar bastante. Siempre practiquen, ¿ya? Cuando hagamos un diseño, ustedes vuélvanlo a repetir en casa, vuélvanlo a hacer cuando terminemos la sesión. Ahora, este diseño que también vamos a terminar, quiero que ustedes hagan otro diseño con otra temática. Que ya no sea tal vez Mickey Mouse, puede ser Moana o tal vez puede encontrar por ahí otro personaje, Spider-Man. Tienen varios personajes o diferentes temáticas en las que pueden crear un diseño impresionante. Recuerden que el secreto o la clave es utilizar tu imaginación. ¿Ya? Tu imaginación. Ahora sí, ¿qué nos falta? Nos falta al Mickey. Aquí, ¿dónde está el Mickey Mouse? ¿Dónde lo sacó, mis? Para yo sacar esta imagen, porque recuerden esta imagen, miren que no tiene fondo. No tiene fondo. Les voy a mostrar aquí una herramienta muy buena. ¿Cómo se llama la herramienta que nos permite buscar imágenes gratuitas sin fondo para nuestros diseños? Nuestra gran amiga, que de hoy en adelante van a utilizar más seguido, que se llama Clippers. Clippers. Así. Así se llama nuestra herramienta que nos permite descargar, buscar imágenes sin fondo. Cualquier imagen que desees Clippers te va a ayudar. Les envío el enlace. Google me dice por ahí, claro que sí, Google también, pero Clippers no la supera Google. Esta herramienta es fantástica, fantástica. Yo les aseguro. Ingresen a Clippers, no necesitan registrarse, nada. Este es un banco de imágenes. Ustedes simplemente ingresan a ese enlace y se ponen a buscar la imagen que quieran. ¿Qué imagen voy a buscar aquí? Mickey, Mickey Mouse. Aquí, Mickey. Así se escribe, ¿no? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Escribo Mickey Mouse, presiono Enter y ahora sí. A ver, escribe Mickey Mouse. A ver, yo lo voy a escribir así, ¿ya? Creo que no se escribe así, pero lo voy a escribir así. Mickey Mouse. Miren aquí. Miren las imágenes de Mickey. Tienes un montón. Imágenes con la manito y todos son con fondo transparente. Aquí, alguien me dijo, Miss, yo estoy haciendo de la mini. Mira, aquí tienes de la mini. Miss, yo estoy haciendo también del papo Donald. También lograrás encontrar aquí imágenes, ¿no? De esta caricatura. Mira, acá está el papo Donald. Miss, yo estoy haciendo tal vez otro personaje. Adelante, acá tienes, mira, un montón, un montón de imágenes. Ya, un montón de imágenes. Elige simplemente la que quieras. Miren que a mí me gusta bastante cómo está esta imagen. Me gusta, me gusta. O tal vez puedes elegir otras. A mí me gusta cuál es el toque que tiene esta imagen, ¿no? Tal vez los colores. Yo le doy un clic, un clic a esa imagen que me gusta del Mickey Mouse. También en la parte inferior voy a tener similares. Similares. Mira aquí. Tengo con los brazos abiertos. Tengo a Mickey y a Minnie. A Minnie con su vestido de Navidad. Tengo a los tres, a Goofy también. Mira, tengo a Mickey con un disfraz de Papá Noel. A la Minnie. Uy, mira, tienes varias opciones. Solamente tienes que elegir, elegir una. Ah, qué bonita. Mira esta imagen. Aquí tienes a la Minnie con diferentes vestidos, diferentes posiciones. Aquí también tienes a la patita, a la patita. No me acuerdo cómo se llama, a Daisy. Daisy. Tienes a Daisy. Mira, qué impresionante. Solamente tienes que elegir qué imagen deseas descargar, ¿ya? ¿Qué imagen deseas descargar? Una vez que elijas la imagen, yo voy a elegir, por ejemplo, esta imagen. Una vez que tú elijas la imagen, a ver, creo que otra. ¿Cuál elijo? A ver. A ver, ¿cuál elijo? Ya, no importa. Esta me gusta. La que está aquí. Cuando eliges la imagen, tú le das un clic. Esta va a aparecer así en grande. Uy, ¿cómo la descargo ahora? Aquí tienes un mensaje, una cinta color naranja que dice descargar gratis. Dale un clic en descargar gratis. Dale un clic. Si te sale algún video, alguna propaganda, ciérralo. Ciérralo. Y en la parte inferior, selecciona que eres un humano. Soy humano. Clic. Soy humano. Clic. Y responde la pregunta. A mí me está indicando marca aquellas que contengan bobinas. Esta, esta, esta. Y dedicar. Listo. Me dijo que sí. No soy humano. Perdón. Soy humano. No soy robot. Y mira, ya se descargó. Ya se descargó. Así de simple. Descargaste tu imagen. Ahora, ¿cómo la subes? ¿Cómo la subes aquí a tu diseño? ¿Te acuerdas que te enseñé? Sí. Nos vamos acá. Aquí, 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 aquí. A nuestra nubecita. Vamos, vamos, vamos a la nubecita. Nos vamos a la nubecita que dice subidos. Clic, clic, clic a la nubecita, clic a la nubecita y ahí selecciona subir archivo. Subir archivos. Clic en subir archivos, clic en subir archivos y simplemente eliges tu imagen. Subir archivos y eliges tu imagen y le das en abrir. Ya está. Está empezando a cargar, mira. Está empezando a cargar. Ahora sí, esta imagen, esta imagen ya cargó, ya se subió. Ahora la puedes utilizar para tu diseño. Dale un clic y mira. Ahí está la imagen. La puedes redimensionar un poquito más. Ahí. Y la acomodas. Ahí está tu Mickey Mouse. Ahí está tu Mickey Mouse. ¿Viste? A ver, ¿quiénes ya descargaron sus imágenes? ¿Quiénes ya subieron tu Mickey Mouse a su diseño? A ver, coméntenme. Ajá. Listo, interesante. ¿Cómo quito el fondo? Recuerden que estamos utilizando clipars. Clipars que ya te proporciona imágenes sin fondo. ¿Ya? Ajá. Mis, los círculos me quedan adelante. No sé mucho de esto. Sí, no se preocupen. Ustedes lo que tienen que hacer es practicar. ¿Ya? Practicar. Al principio nos vamos a dificultar siempre. Pero ustedes seleccionen y jueguen ahí con las capas. Las capas. Ahí. Mover adelante, mover atrás, mover más atrás, más adelante. Ahí. Pruebe. ¿Cuál queda mejor? ¿En qué posición queda mejor? ¿Ya? Ustedes prueben. ¿Listo? A ver, mis, los círculos. Mis, le digo buscar y no sale Mickey. Mickey Mouse, ponle correctamente. Porque si le pones Mickey, solamente Mickey no te va a buscar. Tienes que poner el nombre completo. Mickey Mouse. ¿Ya? Yo hice con Google. Ya está. Me dicen por ahí. Excelente. Ajá. ¿Cómo subir las imágenes? Me dicen. ¿Puede repetir cómo descargar la imagen? Ya. No se preocupen. Cuando ustedes buscan una imagen aquí, por ejemplo, me gusta la de mí. Clic sobre la imagen. Miren, clic sobre la imagen. Aquí en la parte inferior tienen la opción descargar. Miren, hay una opción de color naranja, descargar. Clic en descargar y simplemente se va a descargar. Miren, ya se está descargando. Y listo, ya se descargó. Ahora van a su diseño, a la opción de subidos aquí en la nubecita. Miren, subidos, 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 subir archivo, subir archivo y eligen su imagen. Y listo. Ya está. Ya está subido. Listo. Y pueden utilizar. Tal vez en lugar del Mickey, Miss, yo quiero utilizarla. Perfecto. Puedes utilizar también la mini. Es válido. Recuerden que ustedes son los diseñadores. Ustedes eligen con cuál de estos se sienten mejor. Ahí está. También puedes utilizar la mini. No hay problema. Ya. Yo voy a utilizar mi Mickey. Ya. Mi Mickey Mouse, el que me gusta. A ver. Listo. Todos ya utilizaron. Está cargando, ¿no? Está un poquito lenta mi compra. Listo. Yo disminuyo un poquito el tamaño. Trabajo muchísimo mejor con la dimensión, con mis flechitas. Puedo ubicar muchísimo mejor a mi Mickey que esté en un buen lugar. Y listo. Ya está. ¿Vieron? Así de simple. Ajá. Como ajusto la imagen dentro del círculo con tus flechitas, estimado Hugo. Con tus flechitas. ¿Ya? ¿Cómo se llama la página para descargar? Clippers. Clippers. Así se llama. Clippers. Ahora sí. ¿Qué nos falta? Nos falta poner el nombrecito, ¿no? A ver, pongan el nombre de quién van a hacer esa invitación. ¿Para quién van a hacer? Ahora yo les pregunto, si quiero insertar un texto a mi diseño, ¿qué presionó? ¿Qué presionó? A ver, ¿qué presionó? ¿Qué teclita presionó? La T. Exacto. Muy bien. Mi latte, latte de tete, latte de taza, ¿no? Presiono la T. Y mira, ahí está mi texto, un poquito chiquito. Claro, lo amplío de la orejita a la orejita. Y ahí está, ¿no? ¿Para quién? ¿Para quién vas a hacer? A ver, ponle el nombre. Ahí. Ahí, ponle el nombre. A ver, ¿para quién vas a hacer? Ahí lo voy a hacer para mi hijito, que se llama Anthony. Listo. Anthony. Pongo así, ¿no? Anthony. Y listo. Amplío un poquito. Reduzco el tamaño o amplío y lo ubico al medio. Ahí está. Anthony. Listo, listo, listo. Amplío un poquito. Y ya está. Ya está. Anthony. Ahora sí. Cuando ya tengo el texto escrito, puedes cambiar de color. Puedes agregarle un efecto. Por ejemplo, el texto que yo utilicé para este de aquí se llama Balmy. Balmy. ¿Ya? Nos vamos aquí. Y miren, seleccionamos aquí. Aquí seleccionamos. A ver, ¿dónde estoy? Ahí. Seleccionamos el texto. Selecciona el texto. Ponle el nombrecito. De tu hija, de tu hijo, de tu familiar, de tu ahijado, de lo que tú quieras. O incluso tu nombre, ¿no? Puedes poner ahí. Yo sé que a veces cuando éramos pequeños no hemos tenido tal vez una fiesta, ¿no? Una fiesta como siempre la hemos soñado. Entonces, ahora podemos hacer. Pues, puedes poner, si quieres, tu nombre. Ponle tu nombre y ahora cambie de color. Ponle algún efecto. Ya, ahora sí, depende de ti. El texto que yo, digo, el tipo de fuente que yo utilicé, aquí, 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 miren, la cinta blanca. Si quieres cambiar el tipo de fuente aquí, 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 en la cinta blanca, aquí, yo, por ejemplo, utilicé Balmy. ¿Cómo es mí? Se escribe así. Aquí arriba busca ese tipo de fuente escribiendo Balmy, así. Mira, ven, aquí está. Balmy. Es la que utilicé. Clique en Balmy. Clique en Balmy. Y ese es el tipo de fuente que yo utilicé aquí. Balmy. ¿Listo? Balmy. ¿Qué más le hice? Le cambié de color. Le puse rojito como la ropa del Mickey. Selecciono. Aquí, en la A que tiene la barrita de colores, en la A que tiene la barrita de colores, ahí le puse color rojito. Rojito, rojito, rojito. Rojito como el pantaloncito del Mickey. Y listo, mira. Ya tengo el nombrecito. Ya tengo el nombrecito. A ver, hasta aquí. Ajá. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Podría repetir la forma de llevar? Ajá, ya está. No puedo ingresar el texto. Mi nombre es con H. En este caso de mi hijo es sin H, ¿no? Recuerden que hay diferentes tipos de nombres. ¿Listo? Mi nombre sale la opción de mi. No es mili, es mini. Mini con N. Mini mouse, ¿ya? Pongan ustedes Mickey Mouse y les va a salir toda la familia del Mickey. La mini, el pato, todos le van a hacer salir, ¿ya? Listo, me salí de clase, me dicen. No se preocupen, recuerden que está siendo grabada nuestra sesión. Mi internet falló, me dicen en link. A ver, ¿puede repetir el texto? El texto, recuerden que ustedes le ponen la T nada más. La T de texto, miren. Ingresen con la T de texto. La T de texto y se inserta ahí. Mírenme el textito. Ahí se inserta. De la orejita la jalan para que se amplíe un poquito. Y ahí ponen el nombrecito. Ya, yo le voy a poner aquí. ¿Listo? ¿Listo? Amplió un poquito jalándole de la orejita. Jalándole de la orejita. Y ahora sí, la ubico. La ubico. Ahora, cámbiale de color. ¿Cómo la cambio de color? Acá arriba, acá arriba en la cinta. Cámbiale si quieres el tipo de fuente. Yo le puse Balmy. Aquí escribí Balmy. Clic aquí, escribes ahí Balmy. Y le pones Balmy. Y ahora puedes utilizar un colorcito. Ponle, ya sabes, ponerle color. Ya sabes, ponerle color. Y le pones el color. ¿Listo? Ya tienes el nombre. Ya tienes el nombre. Mira. Ubícalo. Y listo. Ya tienes el nombre. ¿Ya? Ahora sí. Un tip adicional aquí. Un tip adicional. Un tip adicional. Para que le puedes dar o para que le des un efecto mucho mejor a tu texto, vas a hacer esto. Mira, mira, mira. Seleccionas tu nombre. Seleccionas tu nombre. Ya. Seleccionas. Te vas arriba, 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 arriba. Arriba. En la cinta blanca. Y seleccionas efectos. Efectos, efectos, efectos. Clic en efectos. Clic en efectos. Y tendrás muchos efectos. Efectos de sombras, flotantes, relleno, desalineado, distorsión, neón. Selecciona el que dice contorno. Recuerda, una vez más, repito. Seleccionas tu nombre. Te vas arriba a tu cinta blanca, tu cinta blanca. Y selecciona efectos. Efectos. Clic en efectos y te va a aparecer. Clic en efectos y te va a aparecer aquí varios efectos. ¿Sabías que a tu texto le puedes poner sombra? Le puedes poner un fondo así tipo flotante. Puedes quitarle el relleno. Puedes ponerle un desalineado o un contorno. Yo le quiero poner un contorno, un contorno, un contorno. Perfecto. Clic en contorno. Clic en contorno. Y aquí te va a aparecer un cuadradito. Este cuadradito que es rojo, le pones blanco. Blanco. Blanco, blanco. Y mira. Ahí está. ¿Has visto que tienes un contorno blanco? Sí o no. Aquí. Recuerda, selecciona su texto. Efectos. Contorno. 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 Aquí le cambias al color blanquito. Al color blanquito. Y ahora puedes ampliar incluso el contorno. Que sea un poquito más grueso. Perfecto. Aumentas un poquito el contorno. Y mira cómo te queda. Ahí está. Un contorno, ¿no? Muchísimo mejor. Se presenta mejor. Y listo. Ya pusiste el texto. Ya está. Listo. Ahora sí. Vamos a poner los datos. A ver qué día va a ser tu fiesta. ¿Dónde va a ser tu fiesta? Ah, vamos a poner los datos. Como aquí. ¿Cuántos añitos cumple? Mis, cumple cuatro añitos. Perfecto. Entonces, vamos acá. Para insertar esta cintita. Para insertar este cintillo. Este cintillo. Nos vamos aquí. Esa cinta, ¿dónde la inserto, mis? ¿Dónde la inserto? Te vas acá a elementos. Atentos. A elementos. Nos vamos acá a elementos. ¿Ya? Elementos, elementos, elementos. Elementos. Y encontrarás aquí. Líneas, formas. Aquí. Seleccionas ver todo. Y ahí se te mostrará todas las formas que tienes en Canva. Círculos, triángulos, estrellas, redondos. Y aquí está. Mira, este cintillo. Le das un clic. Le das un clic. Le das un clic y ya se inserta. Ya se inserta. Ahora sí, le cambias de color. Cambias de color. Yo le voy a poner blanquito. Blanquito, blanquito. Y listo. Lo voy a ampliar un poquitito más. Un poquitito más. Ya está. ¿Cuántos años cumple? A ver, dime. ¿Cuántos años cumple? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? ¿Quieres insertar aquí un numerito? Vámonos otra vez a elementos. Vámonos otra vez a elementos. Vamos otra vez a elementos. Ahí busca tu número. ¿Cuántos años cumple? Dos. ¿Cuántos años cumple? Tres. ¿Cuántos años cumple? Cuatro. Imaginemos que aquí va a cumplir dos años. Entonces, tú vas a buscar aquí el número dos. Si quieres buscar el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el quince, el veinte, aquí busca. Escribe el número. Dos, presiono Enter y aquí me va a salir, uy, un montón de números con miles de diseños. Mira los números. Clic. En ver todo y acá tienes un montón de números. Uy, elige. A ver, ¿qué número vas a poner ahí? Mira, tienes diseños del dos. Uy, tengo varios diseños. ¿Cuál puedo utilizar? Mira, tienes qué bonitos, ¿no? Algunos derretidos con flores. Muy interesantes. Solo tienes que elegir el más adecuado, el que tal vez ingrese a tu diseño, ¿no? Yo le voy a poner aquí, a ver, creo que acá arriba vi uno bien bonito. Puede ser este, ¿no? Le voy a dar un clic. Le voy a dar un clic y este número dos. Voy a reducir su tamañito, tamañito un poquito, ya lo pongo aquí, ¿no? Coloco ahí. Coloco ahí, ahí, ahí. Y lo que voy a hacer es cambiar tal vez un poquito los colores, ¿no? Los colorcitos y listo. Ya está. Tengo aquí mi número dos. Redúcelo un poquito a un tamaño adecuado. Ahí está, mira. ¿Cuántos añitos cumple? Dos añitos. Listo, ahí está mi número dos. Aquí yo le puedo añadir un texto, un textito. ¿Qué presionas? La T de texto. La T de texto. Ahí está, mira. La T de texto. ¿Y qué vas a poner ahí? Listo, ahí voy a poner cumplo. Así. Cumplo. Cumplo. ¿Cuánto? Dos añitos. Ahí le pongo, ¿no? Cumplo. ¿Cuánto? Dos. Y otra vez presiono la T de texto. La T de texto. Presiono. Ahí está, mira. La T de texto. Y ahí pongo, ¿no? Años. Ahí está. Dos añitos. Listo. Ahí, ahí, ahí. Coloco, coloco. Tal vez un poquitito más grande. Ya. Mira, cumplo dos añitos. Dos añitos. A ver, ¿este qué número tiene? Treinta y dos. ¿Este qué número tiene? Treinta y seis. Le voy a poner el mismo tamaño. Treinta y dos. Cumplo dos añitos. Ya está. ¿Qué haces después? Pones acá tus textos. ¿Dónde se va a hacer la fiesta? Así como acá, mira. ¿Dónde se va a hacer la fiesta? Te invito a mi fiesta de cumpleaños. El día viernes 4 de agosto. En la avenida 4 de noviembre. Número 125. ¿A qué hora? Las 4 de la tarde. Ahí está. Solo tendrías que completar tus datos. Esos datos chiquititos. ¿Vieron? ¿Vieron, vieron? Ahí está. Mira, ya estamos armando poco a poco nuestro diseño. Nuestro diseño. A ver qué me comentan por ahí. Ajá. Con velita. Claro que sí. Hay también con velita, ¿no? El número 2 con vela. Hay el número 2 también con otros elementos. ¿Ya? Ajá. A ver qué me dicen. Mis, no puedo llegar a ese amarillo. ¿A cuál amarillo? ¿Cuál de todos? Ajá. Elementos. Recuerden, buscar la cinta en elementos nada más. ¿Ya? En elementos acá. Nos vamos aquí, aquí en elementos. Elementos. Se van a líneas y formas. Y ahí está. Ahí está la cintita. ¿Ve? Ahí está la cintita. ¿Listo? Entonces, ustedes ya le pueden dar tal vez algún toque adicional, ¿no? Algún toquecito por ahí adicional. Adelante. Su imaginación. Su imaginación acá. Yo voy a poner ahí un texto. Una T de texto. Ahí otra vez una T de texto. ¿Y qué voy a poner ahí? Les invito a mi fiesta. Les invito a mi fiesta. A mi fiesta de cumpleaños. Les invito a mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué día se va a llevar a ver tu fiesta de cumpleaños? Ah, ya, mis, mi fiesta de cumpleaños. Otra vez puedo presionar la T de texto. Mira, voy a hacer un zoom. Estoy escribiendo nada más. ¿No? Voy a escribir otra vez una T de texto. Ahí está. Les invito a mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué día? El día viernes. Viernes. ¿Qué fecha es el viernes? Tal vez, ¿no? El día viernes. Al día de hoy estamos 0-2. El día viernes 0-4 de agosto. El día 0-4 de agosto. Ahora sí. ¿Cómo inserto la línea, mis? Una línea divisora. Ahí, una línea divisora. La L. Si quieres ingresar una línea en tu diseño, presiona la L. L, L. Presionas la L. ¿Ve? Y mira, aquí tienes una línea. Ajá. Nuevamente. Quiero insertar una L. Perdón, una línea. Presiona la L. Aquí está la L. Aquí está la L. ¿Ve? Una línea. Ahora esta línea. Esta línea la puedes ampliar un poquito, ¿no? Un poquitito más. Un poquitito más para acá. La llevas ahí, divides y en la parte inferior puedes poner otro texto. Otro texto, ¿no? Colocas muy bien. Que esté bien colocada en el medio. Y listo. Ahora, si deseas, colocas en la parte inferior otro texto. ¿Dónde, en qué dirección, en qué dirección es tu fiesta? A ver, ¿en qué dirección? Allá es en la avenida tal vez, ¿no? Avenida, a ver, Los Rosales, por ahí. Los Rosales 187. Imaginemos, ¿no? Que esa es mi dirección. Listo. Ya voy completando. Voy completando. ¿Dónde va a quedar? ¿A qué hora? ¿Qué hora quieres? A ver, ¿en qué horario deseas que ya empiece tu fiesta? Y yo quiero que mi fiesta empiece ya a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ingresas un rectángulo. Un rectángulito acá para que le pongas un detallito. Un rectángulo. La R de rectángulo. Este R de rectángulo te la traes por acá. Te la traes por acá. Amplías un poquito, un poquito. Bajas, bajas hasta la mitad. Nada más que se vea. Hasta la mitad. Puedes cambiarle de color a este rectángulo. Le cambias de colorcito, tal vez rojito. Ahí está rojito. Mira, ¿ve? Rojito. ¿Qué haces ahora? Una vez que ya le pusiste el rojito, escribes con t de texto la t de texto otra vez, otra vez y ahí pones la hora. ¿A qué hora va a ser? ¿A qué hora? Pones ahí hora, hora, 5p.m. La 5pm amplías un poquito, si quieres un poquito más grande la horita. Ahí está. Mis, el negro no combina. Ponle blanquito. El colorcito ponle blanco. Y listo. Mira. Puedes hacer así, tú dices. O puedes agregarle más elementos. Por aquí te puedes traer a Goofy. Por aquí te puedes traer a la Mini. Pero ya va a depender cómo lo quieres hacer. Mira que es un diseño con elementos fáciles. Con textos, con líneas y con formitas. Que han sido círculos y rectángulos. Nada más. Círculos y rectángulos. Es simple. ¿Vieron? Ajá. A ver. Además, las letras, ¿cómo se llaman? Las letras. Las letras recuerden que van a depender de ustedes porque las letras es depende de cada una. ¿Ya? Tú puedes escoger un montón. Ya sabes dónde se cambia. Seleccionas una letra, un texto y aquí. Aquí eliges cualquiera. Con cuál mejor se ve. Con qué se ve mejor. ¿Ya? Y listo. Nada más. Ahora sí, descárgalo. ¿Cómo lo descargo? Desde arriba. Desde el botoncito compartir. Clic en compartir. Clic en compartir. Ahí. Descargar. Descargo. Y simplemente descargar. Y ya está. Está descargando. Miren, está descargando. Está descargando. Ahora sí. ¿Cómo queda mi imagen? Miren, esta es mi descarga por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Descargas. Listo. Y ya está. Así quedaría mi tarjeta. Esto lo puedo subir a mi Facebook. Esto lo puedo subir a mi WhatsApp. Esto lo puedo subir a cualquier plataforma digital. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tal? A ver qué tal hasta aquí. Ajá. Miren, ¿puede repetir las líneas? Solamente presionan L. L de línea. Y listo. Ya está aquí. Muy bonita la clase. Excelente. Mis, ¿cómo puedo poner un QR para que me envíe la ubicación o algo más novedoso? El QR también lo puedes hacer. Te buscas una imagen de QR y lo enlazas. ¿Ya? Excelente. Por favor. Ahora sí, lo que voy a hacer es les voy a pasar este diseño. Les paso este diseño. Ya les comparto para que ustedes lo tengan. Les comparto, les comparto aquí mediante la opción de compartir enlace a todos ustedes para que puedan visualizar, para que vean los elementos. Si desean, les envío para que ustedes sean parte de este diseño. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. Este es el link. El link para que ustedes ingresen y puedan visualizar. Miren, ya están varios de sus compañeros ahí. Y hagan cambios los que ustedes quieran. ¿Ya? Miren, ahí está el diseño que hemos trabajado. Si quieren, descárguenlo. También de color por ahí. Ya depende de ustedes. Ya es un diseño para ustedes. ¿Listo? Gracias a cada uno de ustedes. Quédense en compañía de nuestra coordinadora, Sandra, que les va a estar dando mayor información. Y recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden indicar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.